8 horas 5 minutos en toda la República Argentina, estamos en vivo en este miércoles 15 de noviembre del 2023 y bueno, como ayer se nos pasó, no leímos porque entre una cosa y otra y la agenda y que una cosa, que un tema, que nuestra invitada, que íbamos, que Neuquén, que la valija, que una cosa ayer se llevó, según el informe que es lo que vamos a compartir ahora, que lo tenemos por acá déjenme ver, si, teníamos todo organizado, pero bueno, esto pasa porque estamos en vivo vamos a leer lo que decía el informe de esta semana, porque el día 14 de noviembre, que fue ayer el día, fue el mundial de la diabetes, establecido por la iniciativa por la Federación Internacional de la Diabetes y de la OMS, Organización Mundial de la Salud la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia es el aumento del azúcar en la sangre que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas especialmente los nervios y los vasos sanguíneos es así, señor profe Samuel García muy buenos días, muy buenos días, Ale, ¿cómo andamos? es así, es así, como usted lo dice, como usted lo dice leí, algo leí leí, yo estuve interiorizado, estuve interiorizado pero ¿por qué no lo puedo ver? no lo veo, estoy hablándole a... a ver, 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 ahí está cambiado, mire cómo lo recibo, eh, diga algo ama, Lucchetti Lucchetti Lucchetti, de la Rosa Lucchetti sí, ya, 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 no aguantamos, dijimos, che, no, hagámoslo, hagámoslo no podemos recibirlo así a Samuel, dijimos, no, che ah, pero acá hubo una producción, este, importante sí, bien, eh, bien, quedó, quedó algunos residuos cortelli, cortelli, rasuradita al costado sí, sí, todo, ahí, bien, bien, estamos de negro, ¿vió? si nos hubieras puesto de acuerdo siempre nos pasa con nuestra compañera, bueno, hoy nuestra compañera está, es, es una falta justificable porque hoy rinde ah, falta justificable hoy rinde, así que estamos haciendo ah, hoy rinde, mucha suerte, mucha suerte, compañera, mucha suerte Laura, bueno, Laura estaba, bueno, dijo, Alex, no llego, no llego, bueno, es preferible que vaya, rinda y que nos traiga el boletín como los niños que nos traigan el boletín traernos el 10, traernos el 10 ah, sí, sí, así, bueno, dejó, dejó saludo, dijo, dejale, dejale un saludo a Samo, hace que decí la verdad, dijo, no lo aguanto más no lo aguanto más, sacame de aire, dale, bueno está acá, mentira, está acá, no, mentira, no, no, está estudiando porque bueno, rinde hoy pura manzana, naranja, tráele onda, tráele libro a la vida, dice bueno, Samuel, qué importante el tema de la diabetes, ¿no? porque también es algo silencioso, esto lo estoy viviendo en forma familiar también, tengo a mi padre con diabetes, que él dice, no, pero es todo por afuera, que la cremita, y la diabetes va por dentro, señores, y no avisa, y empieza a afectar una cosa, empieza a afectar otra, y empieza, y empieza, y empieza, y empieza, y empieza, y trae todo un montón de consecuencias, ¿no? tal cual, tal cual, como lo estás diciendo, la diabetes es silenciosa más del 30% de argentinos y argentinas tienen diabetes es un problema, es un problema, podemos decir que es una epidemia ya se denomina enfermedad crónica ahora vamos a explicar por qué porque la principal diabetes se construye durante toda la vida no es algo fulminante la principal, el 90% de las diabetes se construye durante la vida por tener malos hábitos y por exigirle a la máquina esto es así de simple por exigirle a la máquina primero vamos a decir los tipos de diabetes que existen diabetes tipo 1 que es el menos del 10% son se llama infanto juvenil es fulminante edad temprana en la infancia en la adolescencia ¿en cuánto arranca? ¿en qué edad? ¿hay de acuerdo a las estadísticas o estudios? no, no es una diabetes que arranca a ver en los primeros años de vida en la adolescencia y es fulminante aparece y sos diabético y ya de entrada te inyectas insulina esto es así vos dijiste también insulina control de azúcar en sangre la hormona la hormona que baja el azúcar en sangre se llama insulina la hormona que regula el azúcar en sangre es la insulina el órgano que produce la insulina es el páncreas específicamente si vos venís con una poca capacidad de producción de insulina y de edad temprana es obviamente que si vos comes mucha harina azúcar mucho azúcares o mucho almidón y se funde rapidito claro y por eso es fulminante esto no se construye es vos genéticamente a ver naciste con una muy poca producción de insulina y automáticamente se produjo la diabetes tipo 1 como deja de producir bruscamente insulina pasa el paciente automáticamente a inyectársela porque necesita porque necesita y lo va a acompañar durante toda su vida eso no tiene fin eso es de por vida vos sos diabético vos sos diabético está bien es decir por eso no se cura se controla se trata se trata se trata y te soy franco si vos adherís al tratamiento no tenés ningún problema si vos adherís al tratamiento no tenés ningún problema después está la diabetes tipo 2 o del adulto más del 90% de las diabetes de las personas diabéticas son del tipo 2 es lo más común es lo más común de todo vos nacés con una buena producción de insulina tu cuerpo se la banca pero vos lo exigís no entras a exigir se dice que un niño de 10 años ya se tomó todo el azúcar del abuelo para que se pueda llegar a entender ¿no? lo empezás a exigir mucho arroz mucho fideo mucha papa mucha azúcar mucho jugo mucho dulce mucha golosina azúcar almidón azúcar almidón este y el pobre páncreas no da más claro y se entra a fundir de tanto exigir se entra a fundir se entra a fundir a ver explica está clarísimo como lo estás explicando pero como para explicarlo hasta más 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 fuera de lo más recontra más claro o sea la función de la páncreas o sea comes azúcar 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 y el páncreas ¿qué es lo que hace? como para que libera insulina para bajarla para bajarla la contrarresta claro es decir baja el azúcar en sangre si lo seguimos explicando lo complicamos pero baja el azúcar en sangre y vos pensás en un motor vos tenés un motorcito 1.4 si 1.4 si lo vivís todo el día 7000 revoluciones el motorcito tira hasta hasta que explotó el motorcito y se fundió está bien y primero te va a tirar humo es decir va a entrar a humear es decir va a entrar a fallar le va a tener que hacer la tapa así sucesivamente hasta que se fundió del todo porque no arrancó más cuando cuando se empieza a tirar humo cuando empieza a fallar se llama síndrome metabólico es como una antesana la diabetes el cuerpo te avisa che el azúcar está alta te atere 110 los valores normales de azúcar son 70 110 cada vez que quieres llegar a 110 aparece la insulina y la baja aparece la insulina y la baja pero si vos vivías 120 lo pasaste entonces empieza a avisar cuando vos enayunas cuando vos enayunas te hacen un análisis de sangre por eso es tan importante los controles médicos te va avisando che mirá que tenero 25 che mirá que tenés 101 che mirá que tenés 109 es decir eso te va diciendo que la insulina no puede bajar el azúcar bueno para tener una idea esto lo vivo si lo vivo o sea personalmente es familiar para mi padre hoy tiene 70 ahora la semana que viene el lunes el lunes cumple 73 años ¿sabes cuánto tiene insulina? tira un número como para que es como para tirarle las orejas ¿de glucosa o de insulina? de glucosa ¿cuánto le da? y no sé si vos me decís no no me lo decís así porque debe estar alta alto y no sé un 300 ¿cuánto tiene? no te quedaste corto pobre che pobre páncreas está así yo ya le dije anda viendo el Ciber Monday para ir comprando un páncreas porque la verdad que no no está 400 y para él es normal no es normal no pero viste que no se mueve no se mueve quedó estable quedó ahí no sé así le remate ponerle una vela al páncreas porque la verdad que te da 400 es no no es altísimo es muy alto es muy alto ahí vamos a seguir explicando lo que pasa ahí vamos a seguir explicando lo que pasa para entender el 400 bueno de repente de repente si vos en ayura vos vas al médico y el médico un día te dice che vamos a hacer un control médico y te saca sangre y vos ya venía viste vos ya la venía ahí derrapando 110 110 111 ya te pasaste el 111 si vos tenés un control en ayura que es igual o mayor a 127 soy diabético 127 es el número de que el páncreas ya manda señales de que no puede que no puede más está humeando está humeando está humeando está humeando a ver ya se revirió la tapa está complicado el páncreas ya con 127 ahí es el diagnóstico de diabetes 127 hay médicos que lo pueden pedir otra vez corroborar o si no te pueden pedir una tolerancia a la glucosa miden como el cuerpo responde a esa glucosa si le queda alguna duda con el líquido ese que te hace tomar puede ser el líquido azucarado líquido azucarado te saca sangre te toma vos vas a ir a ayuna si es casi un 750 tres cuartos de litro 750 son dulces que no te tenés que mover durante una hora algo así es claro y te vuelve a sacar sangre exacto y ahí miden como responde la cosa ahí miden se llaman tolerancia a la glucosa a ver como la toleras es una prueba de tolerancia a la glucosa a ver como está el motorcito a ver como está el motorcito es como una prueba de pista viste a ver tanque lleno tanque lleno a ver cuantas vueltas da esto es así esto es así este bueno y ahí es el diagnóstico final muchas veces si bueno una ayuna te da 140 ya está no hace falta ninguna tolerancia y hay una tercer diabetes hay más pero las tres más importantes que se llama gestacional aparece la mujer en la gesta durante el embarazo estamos este generalmente aparece llegando o durante el tercer trimestre de embarazo este y a ella a la mujer si se le hace la prueba de tolerancia este para descartarlo y no tener ninguna duda este ¿por qué aparece el embarazo? y porque forzas el páncreas vos necesitas insulina para dos mínimo si son dos personas ahí la mujer siempre piensa que cuando sobrepasa el embarazo después del parto ya no es más diabética no es más diabética pero te mandaron una alerta te compraste muchos números para hacerlo tenés que seguir cuidándote eso es re importante es decir la mujer que ha tenido diabetes gestacional ya te avisó cuando aumentes de peso y de acá a unos años y vos no te cuidás vas a ser diabética entonces te manda una alerta te manda una alerta ¿y ese bebé ya nace con diabetes? no, no, no ah, está bien puede nacer con la predisposición genética el páncreas produce unidades de insulina se llaman unidades está bien y cada páncreas nace con una capacidad es lo mismo que el motor vos naces con un motor 600 un motor 1400 un motor 2000 un motor 3000 el que nace el que nunca va a ser diabético es el que tiene genéticamente un páncreas que produce insulina lo loco es decir nacés con un super páncreas que genéticamente existe entonces por más que estés con obesidad por más que a ver te tomes todo el azúcar del mundo nunca vas a tener diabetes pero cuando ya en la familia hay diabetes es decir y te compraste muchos números cuídate yo conozco familias enteras yo conozco familias enteras hablo de primera segunda y tercera generación todo diabético todo diabético 30 a ver 30 familiares diabéticos todos es decir y todo empieza igual no lo son suben de peso y a los 40 diabetes por eso se llama crónica la 2 la más común es la 2 la 1 la tipo 1 la infanto juvenil no es muy rara a ver existe existe pero es menos del 10% más del 90% es porque el paciente tuvo malos hábitos si vos tenés 20 años y no sos diabético y lo adquirís durante la vida eso quiere decir que tenés la tipo 2 fue elección tuya ser diabético porque subiste de peso porque fuiste sedentario porque te morfaste todo el azúcar vamos pensé un coche volvamos al ejemplo del coche si no le hiciste un cuidado y ya sabés que va va a fallar si no le hiciste el cambio de aceite no le hiciste mantenimiento preventivo sabés que vas a que cae ¿cuál? si vos no hacés actividad física hay que gastar el azúcar vos le tenés que ayudar al cuerpo vos cuando te moves bajás el azúcar el páncreas no es es la actividad física el que baja el azúcar el plato de fideo el plato de fideo lo quemás no tiene que aparecer tanto la insulina ahí por eso el sedentarismo los malos hábitos la obesidad es el que genera eso ahora impresionante ahí mirá le puso el Instagram ahí tenemos todo ahí viene ahora te vamos a traer super desayuno gracias Leo ¿Apto para diabéticos? ¿Es auto para diabéticos? sí, sí tiene todo así nos cuida la gente de Lecrozat bueno otra cosa importante pero te lo tiro para que se entienda si vos tenés una F100 una camioneta tiene un motor importante la F100 tira pero si vos la cargás de piedra bocha a la caja que son los kilos de la obesidad pensá que son los kilos de la obesidad y no va a tirar al 100% va a andar más lento va a tener problemas de amortiguadores va a tener problemas a ver de elásticos va a tener problemas de motor es decir y cuando quieras subir la primera cuestita va a bajar el cambio porque y te va a consumir más combustible te va a consumir más insulina ¿se entiende la analogía? sí, sí, sí entonces los kilos son los malos los kilos exigen al páncreas cuando más pesas mal labura el páncreas porque más insulina tiene que producir para bajar el azúcar porque le cuesta más porque tenés más kilos claro por eso la obesidad es la madre de la diabetes tipo 2 es decir ¿y por qué aumentaste de peso? porque le diste a los fideos porque le diste al pan porque le diste al azúcar es decir y cuando más le cuesta bajar cuando más sedentario sos más subí de peso y y una actividad física por ejemplo ¿en qué le ayuda el páncreas? ¿qué? como para ayudarlo o colaborarle por lo menos a una actividad diciendo che ayudame el páncreas cualquiera fuese la actividad física Ale cualquiera fuese la actividad física es la que quema el azúcar no necesita que el páncreas la baje si vos te comiste un plato de fideos si vos te comiste un plato de fideos y te quedas sentado o un plato y che y ahí viene el páncreas ahí viene el páncreas baja el azúcar ¿estamos? y la transforma en grasa y te tapa el hígado el hígado graso el hígado graso a ver es lo mismo de la diabetes es como te avisa che tenés hígado graso fíjate no tenés buenos hábitos puede ser que de acá a un futuro tenga problemas de diabetes claro por eso es tan importante los controles médicos por eso son tan importantes porque te van midiendo el motor te van midiendo el motor una glucemia anual una glucemia anual dice cómo va el motor la glucemia tiene que estar más o menos en 85-90 si vos vas en ayuda y tenés una glucemia de 85-90 hay gente que se asusta 75 está bien 75 ahora vos tenés una glucemia más de 100 te manda una señal claro te dijeron que sos diabético vamos al segundo paso tampoco es para asustarse y que le agarra un ataque si vas y te dice sos diabético uh no una noticia así ¿cómo sería? o sea no, sos diabético no importa el tratamiento a ver la base es la dieta está bien vos le podés meter mucha insulina mucha pastillita mucho todo pero si te comiste a ver un paquete de galletitas no no hay que darle es decir si vos seguís con el mismo hábito vas a necesitar mucha insulina o de adentro o de afuera es decir estamos en la misma y vas a seguir aumentando de peso estamos en la misma bueno alguna sí sí discúlpame sí Samar perdón si te lo decime decime no es que me voy acordando porque voy leyendo los diagnósticos y todo esto te lo voy a decir che pero es como si lo hubiéramos estudiado antes esto todas estas consecuencias que estoy viendo acá lo del informe lo he visto he visto bueno la ceguera bueno toco madera hasta ahora no ha pasado nada pero por ejemplo he tenido en el caso de mi padre por ejemplo un coma diabético un coma que llegamos al hospital con 450 hasta ha perdido el habla porque ha sido ha estado ahí del ACV ha estado pero hasta un coma diabético el tema de la ceguera el tema de la pérdida de los diagnósticos se llama cetoacidosis diabético coma se vuelve tan loco el cuerpo se vuelve tan loco el cuerpo que no sabe es como que se acidifica la sangre es decir cuerpos cetónicos el cuerpo el cuerpo la diabetes es una confusión metabólica el cuerpo piensa que no tiene azúcar por más que tiene 400 porque le falta la insulina la insulina cuando está la insulina el cuerpo sabe que tiene azúcar pero cuando no está la insulina el cuerpo cree y hasta el cuerpo empieza a producir azúcar fíjense lo que es esto el cuerpo empieza a producir su propia azúcar porque piensa que no hay hay tres síntomas hay tres síntomas de una diabetes descompensada escucharle para ficharlo al papá escuché estos tres síntomas se lo voy a hacer sí a ver primer síntoma te levantás serpí a la noche a cada rato vos te levantás serpís a cada rato es el cuerpo orinando el azúcar no sabe qué hacer hay 300 400 200 no sabe qué hacer el cuerpo quiere volver la persona diagnostica diabetes siempre tiene que estar menos de 140 entonces el cuerpito el cuerpito tiene que encontrar la manera de bajar el azúcar entonces vos no le ayudás le diste al diente no haces actividad física no te alcanza la insulina la oriná el paciente que es diabético que antes no se levantaba a hacer pis y ahora se levanta a cada rato se levanta a la noche se despierta es una alarma si vos haces mucho piso tenés mucha sed porque tenés que recuperar el agua si tenés la lengua como el oro seca como el oro si no es que tomás mucha agua es que tenés que recuperar el agua para lavar la sangre para de todo el azúcar que hay hay personas diabéticas yo la tengo re clara me tomo 3-4 litros de agua por día pará te tomás 4 litros yo soy diabético no 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 es bueno eso no es bueno vos tenés tenés sed o te obligas no tengo sed para mí está re bien tomo mucha agua es el cuerpo lavando la sangre porque tiene mucha azúcar tenés la lengua como el oro seca y medite el azúcar que seguro está alta y el tercer síntoma se llama polifagia el cuerpo cree sinceramente el cuerpo cree el cerebro está confundido a ver cuando llega la insulina al cerebro cuando llega la insulina al cerebro esta insulina le avisa che está alta el azúcar quedémonos tranquilitos pero como no hay insulina porque se fundió el cuerpo el cerebro piensa que falta olla que el azúcar está baja porque no hay insulina en esta confusión entonces te da hambre tenés todo el día hambre tenés ansiedad de hambre el diabético el diabético que terminó de comer y quiere comer o menos lo ven que picotea tiene el azúcar alta y es un círculo vicioso no la puede bajar empieza produciendo la puede bajar empieza a producir llega a 400 llega a 500 llega a 600 se acidifica la sangre por otra circunstancia compleja que no la vamos a explicar pero se pone así a la sangre y el cuerpo es como que a ver apaga porque no entiende es una confusión lo volvió loco coma diabético acepto acidosis hasta que no volvés a un valor normal de glucemia no se arranca es lo mismo hasta que hasta que no vuelve la luz no arranca la cosa tiene que volver a un valor normal de glucemia para que el cuerpo vuelva a arrancar el cuerpo está funciona pero está confundido no entiende es decir entonces se acidifica todo entonces cambia el pH entonces se produce el acetoacidosis así es más o menos la cosa no no re simple y bueno todo lo que me dijiste es todo lo que le sucede así que lo tengo lo tengo lo tengo cercano todo el ejemplo y los síntomas que estás comentando y la verdad que bueno es para para tener en cuenta y bueno para la gente mayor también todos estos estos episodios también como para tenerlo en cuenta o por ejemplo pensaba yo digo bueno porque medianamente hemos aprendido lo poquito entre pasillo y pasillo entre tantos doctores por ejemplo si una persona se levantaba tanto a orinar por ahí puede ser a veces voy a decir una voy a decir una cualquiera capaz que nada que ver pero yo pensaba por ejemplo al tema de orinar tanto de noche por ejemplo que una persona por ahí lo pueda confundir con el problema de la de la próstata de la próstata se puede llegar a es una alerta es un síntoma pero si vos sos diabético si si sos mujer y te levantas orinar vos sabés lo que te dicen tengo vejiga chica tengo vejiga chica tengo la próstata es un síntoma acá mejor que vos no se conoce nadie lo ideal es medirte estamos pero es un síntoma claro si vos no tenés problema de próstata vos antes no te levantabas orinar cada rato y ahora sí y ahora sí no es que tener vejiga chica todos me entienden es bien por ese lado ahora vos dijiste 400 el cuerpo se acostumbra a los 400 es su normalidad y cuando la bajan después se siente mal el paciente porque se tiene que volver a acostumbrar hay que entender eso pero ¿qué pasa con los 400? si yo al té o al mate cocido le pongo mucha azúcar el azúcar decanta sobresatura la infusión sí estamos el tecito entonces el azúcar queda abajo sí quedan los cristales de azúcar sí esos cristales de azúcar es lo mismo que pasa en sangre cuando pasa de 140 cristaliza en sangre porque el cuerpito está saturada la solución está saturada la sangre hay mucha azúcar y esos cristales viajan en sangre y pensá que viajan en algo en lo que sería importante por los bombazos del corazón y lastiman por dentro esos son los problemas del diabético por eso hay que tener la glucemia siempre en menos de 140 en lo posible entre 70 y 110 porque no haya cristales se llama lastiman el endotelio el endotelio es como la piel adentro de los vasos sanguíneos y por eso los endotelios más delicados cuáles son los de los ojos imagínate como todos los cristales pegan adentro de los vasos sanguíneos y empiezan a lastimarlos por dentro a erosionarlos es como un arenado ¿viste? como un arenado pero por dentro empiezan a lastimar por eso es la vasculopatía diabética el azúcar lastima por dentro problemas en la retina por eso el fondo de ojo por eso los riesgos de ceguera el azúcar en el té ¿dónde va? al fondo de la taza claro y en el cuerpo humano ¿dónde va? a los pies pie diabético se va entendiendo la cosa si hay azúcar la cosa no cicatriza si se tapa de azúcar empieza a morir el tejido es decir por eso el diabético pierde las extremidades inferiores por eso se necrosan se mueren las extremidades porque hay tanta azúcar y se lastima y las plaquetas no pueden coagular para cicatrizar vos te cortás y vienen las plaquetas y enseguida ayudan a la coagulación empieza la coagulación ¿no? sí, sí, sí vamos pero si hay azúcar en el medio jodiendo entonces empieza a morirse el tejido por eso hay que cuidar el pie diabético pero si el diabético tendría entre 70 y 110 todo ok todo legal no problem 140 máximo no, pero un 400 claro sigamos a ver el cuarto ¿quién era el que laburaba como loco para bajar porque vos no hacías nada el riñón te hacías el pis 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 imagínate los 365 365 días del año 400 no, no las 24 horas el riñón se funde claro por eso los problemas renales y por eso un gran porcentaje de diabéticos terminan en diálisis porque lo exigieron a morir a decir lo mataron al riñón por la exigencia lo peor lo peor que yo siempre me ha tocado decirle a una persona es no poder tomar agua si vos tenés un problema renal quiere decir en una etapa muy avanzada quiere decir que no podés hacer pis y si no podés hacer pis no podés tomar agua por más que tengas sed acá no te estamos diciendo no te comás la torta frita no te tomás la factura no tomás agua imagínate que tenés sed estás en un desierto es horrible y bueno yo hay pacientes que le tengo que decir chupan hielo porque no pueden tomar agua es decir por eso es tan importante a vos te dicen que sos diabético vos no te preocupes tenés que adherir al tratamiento te queda resto te queda resto a ver porque todavía funciona si te dan una pastillita la pastillita le ayuda es como un bardal ayuda viste que a la nafta le ponen los aditivos para que ruida más algo parecido bueno esa es la pastillita esa es la metformina la metformina de benclamina son pastillitas a ver hipoglucemia antizorales que le ayudan porque vos todavía producís insulina entonces le ayudan a la insulina pero primero te dan la de 500 después te dan la de 800 después te dan la de 1000 después te ponen pastilla más pastilla y después te dan insulina después te dan insulina más pastilla es decir y si vos le seguís dando la olla sos sedentario y no haces el resto muy bien pensá ya dije un poco del tratamiento pensá que la diabetes el tratamiento tiene tres patitas pensá en tres patitas ¿no? pensá en un banquito de tres patitas sí actividad física alimentación y medicación si a vos se te rompe una patita se cae el banquito esa es la adherencia al tratamiento las tres cosas importantísimo lo último para cerrar la vieja dieta se llamaba hipohidrocarbonatada hasta el nombre era malo el paciente no podía comer papa, arroz, fideos no podía comer nada blanco ¿no? ahora sabemos que tiene que comer blanco pero en su justa medida el blanco siempre tiene que estar acompañado de verdura la cuarta parte papa, arroz, fideos pan, galletita y la mitad del plato tiene que ser vegetales y tiene que venir una proteína como es la carne el queso y el huevo un plato completo lo que sí se le pide al diabético que no use azúcar ni azúcar light ni miel son todo lo mismo son azúcares y usa edulcorante o amargo si tu punto débil azúcar no le eché más azúcar si vos sos insulino dependiente te inyectás insulina acá hay un montón de tipos de insulina y tenés una hipoglucemia ahí sí le tenés que meter azúcar por una cuestión lógica esto no es el miedo de nadie es el respeto lo importante es la adherencia al tratamiento y seguirlo y seguirlo y seguirlo no hay más ciencia la diabetes se puede prevenir la diabetes se puede tratar es decir las complicaciones se pueden evitar es decir andarle en una silla de ruedas porque te aputaron un pie no es nada lindo esto es simple acá nadie te está prohibiendo nada al contrario es decir antes se prohibía la papa el arroz y el fideo ahora comelo pero cuídate respeta los horarios hace la actividad física come fruta verdura mezcla tenés un plato armónico andá al profesional hacer los controles hay talleres de diabetes acá se dan en toda la provincia acá sí van y hacen talleres especiales del hospital público hacen para el día bueno ayer hicieron varias actividades y bueno es normal también que te hagan el control Samuel la verdad que bueno es como si yo te hubiera dicho che preparamos un informe y le hicimos como una radiografía de mi padre porque todas las palabras para dar un saludo para dar un saludo todos los diagnósticos te dijiste todos los problemas y todo lo que está pasando y todas las las medicaciones que ya es muy familiar así que la verdad que es parte de la cosa es parte de la cosa así bueno estamos con Samuel sin importancia sobre la diabetes porque el día de ayer se celebró el día mundial de la diabetes a nivel mundial y bueno es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina insuficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce así bueno Samuel la verdad como siempre para nosotros es un placer compartir bueno todos tus conocimientos y todo el apoyo para todos los los pacientes y para todo el público que nos escucha del otro lado en toda la provincia así que un placer como siempre y un saludo a todo el equipo y gracias por ser parte también de cada miércoles con nosotros para ir conociendo y compartiendo algunos hábitos saludables y para nosotros es un placer igualmente Ari igualmente vale y esto lo importante es concientizar yo siempre digo se puede prevenir la diabetes se puede tratar la tenemos que respetar excelente Samuel un excelente día cuídate saludos hasta luego hasta luego solicite su presupuesto a nuestro whatsapp 299-476-9198 orión dorado avenida riabits 184 plotier y mi hogar y obra materiales para la construcción insinuos